Esta noche nos encontramos con Silver Black, al parecer vemos que Super Tobi te rebata la máscara. Así es hermano, para empezar, mi host es Black Silver, el rey de la ira, el Masked Warrior. Si, me la rebata, me la afloja y me la rebata, eso no va, eso no va señores. Creo que si vamos a luchar, hay que luchar técnico, desde que empezó, me empezó a desamarrar, desde ahí empezó. Vemos un Máquina del Mal, que también estaba incluido en esa lucha. Así es, muy buen oponente, el Máquina del Mal, muy recio en su llaveo, en su técnica, pero también no se vale próximamente contra ellos, vamos a ir, Máquina del Mal, voy sobre ti también. Impresiones sobre esta lucha, vemos que te exigen el campeonato que tienes en tu cintura. Claro que sí, y lo vamos a exponer, le vamos a dar una oportunidad a Super Tobi, primero mano a mano, si me lo gana, ahí está el cinturón. Bueno, cómo no, para eso es el cinturón, para poderlo exhibir y poderlo demostrar ante todos quién es el campeón realmente, Black Silver, señores. ¿Qué más esta noche presente en la cabeza de la Centauro Negro, Masked Warrior? Claro que sí, mira, este gran evento Masked Warrior, tenemos grandes, grandes elementos, aunque sean rivales, tenemos a Máquina del Mal, Super Tobi, que a pesar de sus marrillerías, Traguncito Ninja, que es el campeón de aquí de Centauro Negro, tenemos hoy, aquí el último del estirpe, que es Pepe Aguayo, tenemos al señor Ringo Mendoza Jr., a la Mestiza, Veneno Negro, infinidad, infinidad de compañeros. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es lo que sucede en Máquina del Mal? Viene sin intervenir en esta lucha. Mira, lo único que tengo que decirle a la gente, que la Máquina del Mal ha sido y siempre será rudo. En esta ocasión me tocó subir como técnico, pero lo único que demostraron es que la bestia no puede controlarse. El rudo, el mejor rudo de todo el tiempo va a ser la Máquina del Mal. Gracias. Gracias. Gracias.